Estamos presentando Los Illuminati Dinero, Poder y Fe Las políticas dictadas por el Vaticano afectan a casi un billón de personas distribuidas en cada continente a través de todo el globo terrestre a diferencia de las menos de 300 millones de personas bajo la directa influencia de los Estados Unidos o de la antigua Unión Soviética Reinando sobre este vasto imperio de seguidores se encuentra una sola persona el Papa, cuyas palabras y designios son considerados por sus seguidores como inspiración divina Ninguna otra persona en la tierra posee una influencia o un poder tan extraordinario Los Illuminati tenían un gran interés en ejercer una profunda influencia sobre el Papa y también sobre sus consejeros La KGB disponía de un grupo de agentes asignados permanentemente en Roma Pero el Vaticano es como un mundo muy cerrado Un Estado independiente reconocido oficialmente y con su propio gobierno De hecho es un país soberano existiendo dentro de la ciudad de Roma Pero su protección desde el exterior es muy deficiente De otros documentos secretos que obtuvimos de la KGB Aprendimos que en 1972 Los Illuminati, utilizando a la gente que ellos poseían dentro de la KGB Elaboraron un intrépido plan para posicionar a uno de sus contactos dentro de los muros del Vaticano Nuevamente, en el punto al final de la última oración de la página Se trata de la pirámide y el ojo en miniatura La insignia oficial de los Illuminati Por fin la hermandad secreta podría comenzar a controlar la Iglesia Católica desde su interior Un agente encubierto fue enviado al Vaticano como un sacerdote ucraniano Expulsado de su país por los comunistas debido a su retórica anticomunista Rápidamente fue aceptado por el clérigo Vaticano proamericano Luego de unos pocos meses consiguió su objetivo primario Cual era la confianza de la oficina del Cardenal Villot El secretario de Estado del Papa Paulo VI En esta secuencia exclusiva que obtuvimos de la cinta de la KGB Aparece el agente encubierto como un sacerdote A la izquierda se encuentra el asistente en jefe del Cardenal Villot El tercer hombre es realmente un agente encubierto de la KGB Inserto en la organización por los Illuminati Su objetivo es lograr el acceso hasta el Cardenal Al ser enviado el asistente de Villot a Milán En su acostumbrado viaje mensual La KGB instala una cámara en su cuarto de hotel Esto corresponde a las maniobras típicas de la KGB Para asegurar la cooperación continua del sacerdote Mediante el chantaje Durante varios días una mujer traba amistad con el sacerdote Y obtiene su confianza La película nos muestra como se tiende la trampa Mientras él se acerca con su bebida Ella se saca su blusa La película finaliza abruptamente Sin duda que el propósito del encuentro Era la filmación del sacerdote junto a una mujer semidesnuda En su cuarto de hotel Algo suficientemente dañino Para asegurar su ayuda futura En la vigilancia de las actividades de Villot Seguramente en el futuro cercano Los agentes de la KGB Controlados por los Illuminati Buscarían los métodos para manipular al propio Villot Una vez que lo consiguieran Se encontrarían muy cerca del verdadero corazón De la religión católica El Papa Paulo VI Pero al parecer los Illuminati No solo se conformaban con la extorsión En su objetivo de controlar el Vaticano Sino que algunas veces Ellos también recurrieron al asesinato Desde la fundación de los Illuminati En el Vaticano Han muerto un número importante de oficiales Bajo extrañas circunstancias Incluidos tres papas En cada caso La muerte del oficial coincidió Con alguna significativa política importante La marca que revela la influencia De la hermandad secreta En las políticas mundiales En pos de su beneficio personal En 1939 El Papa Pio XI fue envenenado Por emitir una declaración Que condenaba tanto a los nazis Como a los fascistas grupos Que practicaban el mismo tipo de mal Que perseguían los Illuminati Pero antes de que se hiciera pública Esa declaración Él murió repentinamente A un asistente cercano El cardenal Tisserrand Se le oyó repetir en francés Ellos lo asesinaron Ellos lo asesinaron Su cuerpo fue embalsamado rápidamente Haciendo imposible practicar autopsia alguna Que revelara la causa de su muerte Al parecer En 1978 La hermandad secreta nuevamente Habría utilizado el asesinato Para manipular al papado Paulo VI Murió repentinamente Admitiendo Que él era débil El inesperado empeoramiento De su condición Pareció algo muy convincente Para muchos Sin embargo Esta vez los arquitectos De los Illuminati Obtuvieron un resultado Que no estaba en sus planes Un papa que pudiera Enfrentarlos Juan Pablo I Cuando el nuevo papa Ocupó sus oficinas Demostró Un gran ideal de independencia Al parecer El papa Juan Pablo Tenía una especial aversión Hacia la corrupción En las finanzas del Vaticano Hecho que él había constatado En forma evidente Mientras era cardenal en Venecia El Banco Católico de Venecia Había sido vendido En un acuerdo secreto Al Banco del Vaticano En una cantidad Muy infravalorada Las ganancias que obtuvieron Unos pocos con este traspaso Se calculaba en más de 70 millones De dólares Los artífices de este acuerdo Fueron los banqueros Roberto Calvi Su mentor Sindona Y el director Del Banco del Vaticano El obispo Marcinkus Al ser investido Juan Pablo de Papa Estos tres personajes Aún estaban a cargo De la gran parte De las inversiones Del dinero De la Iglesia Católica En su nueva posición El pontífice tenía el poder Para investigarlos Y hacer públicos Los hechos Es más Él estaba dispuesto A publicitar Acuerdos ilegales Que involucraban Una suma cercana Al billón de dólares Esto sería Un duro golpe Para los Illuminati Quienes con certeza Estaban tras todos Estos asuntos financieros Ilegales El peligro para el Papa Fue evidente Un día En una reunión privada Entre Juan Pablo Y Nicodín El arzobispo De la Iglesia Rusa Ortodoxa Al momento de comenzar La reunión Se sirvieron Unas tazas de café Nicodín Bebió El primer sorbo E inmediatamente Cayó muerto Su cara Se encontraba Deformada Por una expresión Horrible Y antinatural Reflejando Una muerte Muy dolorosa El asombrado Papa Puso cuidadosamente Su taza En el plato Sin beber Un sorbo Seguramente pensó Que algún veneno Había sido vertido En el café Y que estaba Destinado Para él Sin embargo El doctor oficial Rápidamente anunció Que la causa De muerte Del arzobispo Fue algo muy común Dentro del Vaticano Un infarto coronario La experiencia Vivida Asustó De tal forma Al Papa Juan Pablo Que llamó A una reunión Secreta A sus cuatro Cardenales superiores El encuentro Se realizó El 28 de septiembre De 1978 Solo el Papa Y los cuatro Cardenales Que se encontraban En la sala Hasta hoy Saben con certeza Lo que se conversó Pero luego De esta reunión El Papa Se puso en acción Él apartó De la Secretaría De Estado Al Cardenal Villot El mismo Cardenal Villot Cuyo asistente Fue chantajeado Con la película Grabada por la KGB En 1972 Durante cuatro años Este Cardenal Había sido manipulado Por la red De los Illuminati Removerlo Significaba Que el Papa Había dejado Al descubierto Al menos Una parte Del oscuro secreto Pero Ni siquiera Juan Pablo Pudo evitar Su destino A manos De los Illuminati Esa noche El Pontífice Se retiró Más temprano Que lo usual Llevando consigo Los apuntes Detallados De la reunión Secreta Para analizarlos Más tarde A las cinco De la madrugada Del día siguiente La hermana Vicenza Asistente personal Del Papa Estaba desconcertada Ya que nunca Su santidad Había dormido Tanto Hasta entonces Ella Se asomó A su puerta Juan Pablo Estaba sentado En su cama Con la luz Encendida Como si estuviese Leyendo Al de alrededor Suyo Se encontraban Una serie De papeles Pero Con horror Comprobó Que su rostro Presentaba La misma Expresión De agonía Que ella Había visto Unos días antes En la cara Del arzobispo Ruso Nicodín Juan Pablo Estaba muerto Luego de tan solo 33 días De haber sido Nombrado Papa Con más de 200 años Perfeccionando Sus métodos Secretos Los Illuminati Estaban capacitados Para cubrir Sus huellas El cardenal Villot Tomó El cargo Aunque el Papa Lo había Relevado Como secretario De estado Solo unas horas Antes Como él Era El cardenal De mayor Antigüedad Él En esencia Se convertía En el Papa Temporal Lo primero Que hizo Fue Cerrar Con llave La habitación Papal Y recopilar Todas las medicinas Prescritas Para el pontífice Que se encontraban Sobre su mesa De noche Junto a las notas Y papeles Sobre la reunión Secreta De la noche Anterior Luego Envió A la hermana Vicenza A un convento Lejano Con la prohibición De contarle A alguien Que había Hallado muerto Al pontífice Y sobre lo que Había visto En su habitación Y la expresión De su rostro A las 6 horas 10 minutos Del amanecer Mandó llamar A los embalsamadores Pero el dato Más chocante Fue que llegaron En forma inmediata Se estima Que por la distancia Que deberían viajar Ellos habrían sido Contactados A las 4 y 45 De la mañana 15 minutos Antes del momento En que la hermana Vicenza Descubrió el cuerpo Del papa A las 7 y 30 De la mañana Se hizo el anuncio Público La causa de muerte Fue un fallo Cardíaco Se dijo Que Monseñor Magyé Fue quien encontró El cuerpo Y la hora Del descubrimiento Fue cambiada A las 5 y 30 De la mañana A esa altura Los embalsamadores Ya habían completado Su tarea Y de la misma manera Que había ocurrido Con la muerte Del arzobispo Ruso Tan solo 23 días Antes Se eliminó Cualquier posibilidad De efectuar Una autopsia 100% efectiva Que aclarase La causa De su muerte Si algo sucio Estaba involucrado En la muerte Del papa La posibilidad De descubrirlo Se había esfumado Para siempre 10 días después De los funerales De Juan Pablo I El cardenal Villot Convocó Al conclave Para designar Un sucesor El cuerpo oficial Elegido Incluía 111 Cardenales Una vez reunidos En la capilla Sixtina Los cardenales Deberían invocar Al poder Del Espíritu Santo Para que los Guiara En su decisión Los principales Candidatos Para el papado No son elegidos Detrás De las herméticas Puertas Del conclave Estas decisiones Se toman En los elegantes Restaurantes De Roma Donde se reúnen Los cardenales Más poderosos Durante sus almuerzos O cenas Cuando esa mañana Del domingo 15 de octubre De 1978 Los cardenales Ingresaron A su sesión Final La capilla Sixtina Se convirtió En un verdadero Teatro Con escenas De manipulación Política A todo nivel